Comprá tus packs con sobres de jugadores Yves, Totis y demás cartas especiales garantizadas en FIFA Jackpot Toda la información en la descripción del video ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, nuevo video Ya lo saben, jugador de la semana, Messi y... Y hablando de Messi, lo acaban de sancionar 4 fechas, que eran 5 de eliminatorias Por lo cual, estando a 1 o 2 puntos de los que nos siguen en la tabla Estamos hasta los huevos Hace un ratito he tuiteado que si ese tweet llegaba a 500 likes, iba a llamar a FIFA, a Zurich Por lo cual, podríamos hacer un buen reclamo característico de este canal Por lo cual, el tweet lo tienen en la descripción Ahora vamos a lo que nos importa ¿Qué nos importa? Lo que nos importa es que hay sobres de 35.000 Voy a abrirlo porque estando el equipazo de la semana que hay disponible Hay que salir a buscarlo Vamos con el primer sobre, completamente relajado 35.000 monedas Te pido por favor, mandame... o sea... Lo que yo necesito es un bombazo Un bombazo de la semana Un bombazo top 10 Me acabo de comer un skill de 5 estrellas de filigrana con Griezmann Y nadie te deja nada ¿Cómo te podías pensar Real Madrid? Si te toca el delantero, bien Extremo, Bey, bien El otro extremo, Ronaldo Pero me toca el enganche que no vale un choto 35.000 monedas, te lo pido por favor Leyenda y tontero A ver si lo acompaña alguien medianamente digno No, quedan 9, quedan 9 Confianza, confianza Confianza Tranquilo Yo quería Burki 84 Y me falta un caminante Vamos en busca del caminante Basta de argentinos Biglia, por favor Quiero ir a Rusia Te lo pido por favor, Biglia No podemos ver el mundial de Rusia tan lejos y sin participar Te lo pido por favor Bastante gaver está haciendo el pack opening Me dimos un if, es verdad Quedan muchos sobres, también es verdad Pero necesito un caminante, un top 10 Bien Haglienka Y Elka No me pongan nada después de la pronunciación Hermano, necesito de verdad Vos me estás viendo ahí Me estás haciendo foco y sport Poneme música de lástima Pero que te hagas llorar poneme Me mandaste un if Abrí 15 sobres de 35 Mandame un caminante que garpe Para poder poner el título del video Te lo pido por favor A ver A ver ahora Ahora sí, épico Por ahí tarda en llegar Por ahí hay delay como en los servidores Dale, ahora sí Ahora sí Tarda Mandame un ir Bien 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 Dani Dani suele venir muy seguido a mis equipos Jugaría en todos mis equipos No vale un choto Pero jugaría Sería tan lindo una leyenda Una leyenda Bueno, por ahí Jonás es leyenda cuando se retira Bueno, que venga Necesito un caminante No me voy a ir sin un caminante Caminante Tiene un jugo aquí Es el primero A ver Andrés 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 Claro Andrés 88 Jugadorazo Jugadorazo Posiblemente sea futura leyenda Pero No hubiese gustado algo más potente Bien amigos Esto ha sido todo Al menos Que el objetivo era un ir y un caminante Y me puse a abrir sobre de 7500 Pin, 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 pin Y lo conseguí Camina, camina No es el caminante Que uno sueña Like, suscribirse Participen de los sorteos Y nos vemos La próxima La próxima ¡Gracias!